Escucho el crush de mi corazón Te quiero a Blas O sea, aquí a Elvis Exactamente La situación Tú eres el crush Y yo un amigo Escucho el crush de mi corazón 3, 2 Me va la voz Me tiene mal La situación Tú eres el crush Y yo un amigo Estamos justo grabando la parte de la coreografía Estamos en un mundo apocalíptico Hay muchísimos zombies aquí Pero son zombies que saben bailar Y bailan muy bien Estoy ansioso porque puedan ver esto Estoy seguro que les va a encantar Esto está increíble Nunca me había sentido tan muerto en mi vida Pero tan vivo a la vez Esto es el crush Y se va a poner buenísimo Se me sale el corazón Amigos, terminamos de grabar el video del crush La verdad estoy súper emocionado Súper contento Creo que es una nueva faceta en mí Espero que lo disfruten tanto como yo Que le den muchas reproducciones Y sobre todo Que bailen conmigo Mua